¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Vamos, vamos! A ver... ¡Uh! Amigo, es que eran un montón ¡210k de viewerspeak! ¡210k, amigo! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Uh! Van a hablar de mí en programas franceses ¡Ja, ja, ja! Van a hablar de mí en Popcom No, amigo, la zona Mira, yo estaba yendo por aquí ¡Una donación! ¡Qué bien! ¡Necesitaba comprar los caramelos! ¡Bueno! ¡Bueno por la zona! ¡No! ¡A la mierda! ¡Uh! Ah, puedo ver spin, puedo ver spin ¿Puedo ver spin? Porque ¡A la mierda! Palo de corazones, palo de corazones Palo de corazones, palo de corazones, quispas No me esperaba que mi pobre fuera tan nervioso Fue una paja porque me quedé con ganas de pelas Después de buscar a esa gente por 7 horas ¡Ahora bajaran los dioses y te felicitaran en persona! ¡No se puede hacer nada! ¡Ah, gente! Tipo, cerró demasiado rápido la zona ¡Oh! ¡Una donación! ¡Qué bien! ¡Necesitaba comprarla! ¡Correros! ¡Bien! Bueno, he ganado, está bien ¡Bien! ¡Bien!